hola qué tal mi gente espero que se encuentre súper bien como ya saben mi nombre es carlos espero que se suscriban apoyen este canal en este vídeo quiero mostrarle los guantes a 2000 unos guantes que me llegaron uno de los mejores guantes de alta gama que se usa en el béisbol que lo usan en las grandes ligas y todo aquel que pueda comprarlo porque son más o menos costoso ok este pero primero vamos a hacer unos saludos vamos a saludar acá en el último vídeo que monté que fueron de las vendas y todas esas cosas recuerden seguirme por todas las redes sociales que es carlos mk26 en tiktok carlos mk2611 en instagram y la tienda triple play sport también voy a dejar el link acá en la descripción para que lo sigan y todas esas cosas y vean todo lo que yo voy montando en todas las redes sociales ok empecemos por profete gamer saludo gracias por el apoyo rob c cube rg saludo desde uruguay gracias ahora por el apoyo saludos a frank y franklin franklin de león moisette b davy roja tremendo hermano vamos a quedar la moto saluditos acá y saludos a kevin añasco ok listo por aquí vamos a mostrarle el guante este es un guante a 2000 esto es un guante de alta gama pueden ver me encanta este este tipo de diseño que le hace esto lo bueno de la wilson a 2000 que siempre se destaca por la estética y el el cuero que usa full original este este diseño acá con esto como que si fuera así me hace recordar a algunos balones de baje que lo traían esto como estas bolitas así esta piel así como de cocodrilo bien bonito así este diseño así el bordado con los colores amarillos o azul y azul este es infil este tiene una medida de 11 11 y medio este es el pro stock 1786 el modelo como lo pueden ver aquí en el interior del guante es un gris tiene el sellito a 2000 esto tiene esto es 2021 que lo cabe lo que han de hacer este super bueno este es infil esto lo puedo usar señor esto segunda base como lo pueden ver acá es un poco profundo el el diseño acá como para sujetar más la pelota y lo pueden ver infil 11 y medio en todos los guantes que más buscan el sentido de que ya cuando vamos a hablar así a nivel de cuando la persona ya firma y o igualito el que tenga por lo mejor para comprarlo lo compre ya pero si uno los guantes que si tú lo llegas a obtener oye te va a durar muchísimo muchísimos años porque es la la resistencia que tiene y lo la durabilidad de este guante el cuero lo que es original lo que que lo allí perfectamente esto te podrá mucho mucho muchos años yo es más puede llegar al apocalipsis todavía el guante queda ahí pero si uno de los mejores guantes le voy a mostrar solamente infil que es lo que tengo que tenemos gente hoy este es otro level y este diseño aquí estos hoyitos aquí este en bc de bolitas y se lo hicieron en el interior así pero con puro joyito lo ves acá en la trabilla en el dedo meñique parte de la muñeca y termina acá en el pulgar como lo pueden ver aquí este es un infil también la medida es 11 y medio este es lo que le dicen el spin control el spin control technology este es poco profundo creo que es le dicen el control de giro es poco profundo como que para sacar la pelota de una vez ok vamos a ponerlo acá y pueden chequearlo ahí este es más acá es más chiquitico en el sentido que no es tan profundo acá como que para sacar la pelota y tener más más velocidad y rapidez en sacar la pelota lo tienen acá en la palma es así de hoy y como lo pueden ver de hoy y total hermoso hermoso este diseño de 2021 también lo pueden buscar este es el infil spin control technology con si medio ss 86 que la 1786 que es el modelo que ellos sacan todo el tiempo pro stock igual que este 2021 tremendo guante como ya les dije la comodidad por dentro increíble lo que sí es a este tipo de guantes son muy duros por eso que en las grandes ligas siempre tienen como un bar más o que le dan que le están dando que le están dando para hasta ablandar lo todo lo por lo todo lo que pueda ok porque porque es súper 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 duro acá en el cuero el cuero súper duro entonces tratan de darle la forma lo más rápido posible y por eso siempre mira por lo menos acá dice que es de 13 años en adelante pero un niño de 13 años le va le cuesta le cuesta dominar este guante es por lo duro que es por eso que tienen que trabajarlo demasiado darle con un mazo ahí darle la forma hasta que el ablande un poco entonces qué pasa cuando un niño de 13 años agarra este guante va a perder tiempo en tratar de dominarlo en agarrar los guantes por eso básicamente los niños de 16 de 16 años de 15 años en adelante ya se le hace más fácil porque ya tiene la fuerza para dominar pero si tú tienes 13 años y eres fuerte también te vale y también obviamente por lo menos este guante tiene un precio acá de 13 mil 500 pesos acá en la tienda pueden chequear pueden compararlo con el dólar como ustedes quieran es el precio que yo lo tengo acá en la tienda por si cualquier cosa ustedes me contactan por allí y aquí lo tengo que esté bueno aquí está lo comparamos acá lo vemos los dos guantes infil 11 y medio pueden ver la profundidad este es menos profundo que éste lo pueden chequear hasta la trabilla este con tu con control de giro este es más es el normal el pro esto con si medio normal con la piel de bolitas vamos a decirle así y posterior al guante del interior es gris liso este es al contrario es liso de esta forma y por dentro es con hoyito el diseño de del leder acá de este lado muy bueno perfecto así que si les gusta este es otro nivel brosa es otro nivel utilizar este guante la comodidad que siente ya cuando lo domina y nada más sin embargo para yo cerrarlo me cuesta un poco él es un poquito más angular acá pero poco profundo acá ok este es otro nivel cuando tengan la oportunidad y cuando firmen nadie sabe yo sé que es así ustedes van a utilizar estos y más ok bueno como ya saben no dejen de suscribirse darle a la campanita para que youtube le avise ahí cada vez que yo monto un vídeo este las redes sociales se las voy a dejar acá de la tienda este siempre casi siempre pongo la ubicación también allí por si los que viven cerca acá en república americana el sector de santo domingo este siempre pongo la ubicación allí para que la lea igual siempre me terminan escribiendo yo le termino dando la ubicación o el número de teléfono ok como ya saben cuídense nos vemos en otros vídeos espero que les guste este de allá saben suscribirse allí y a la campanita ok nos vemos otros vídeos se cuidan no